Yo quiero aprovechar este medio y este momento para dirigir un saludo a toda la diosis de Mocoa Simondoy cuando estamos disponiéndonos a abrir la Semana por la Paz. Siempre la Semana por la Paz es la del 3 al 10 de septiembre, coincide con la llegada del Santo Padre. En nuestra diosis se la vamos a tener del 11 al 16 por la venida del Santo Padre. Yo quiero entonces saludar a todos y a todas, dirigir mi saludo de pastor, de obispo de esta diócesis y determinar como el objetivo que nos va a dar el punto de arranque en esta dinámica de la Semana por la Paz. Con el Papa nosotros hemos venido manejando el lema, demos el primer paso. Sucedido ese hecho, nosotros tenemos como lema para la vida diocesana, seguir nosotros dando muchos pasos para la reconciliación y el perdón. Nosotros estamos viviendo un momento coyuntural interesante donde es necesario que la Iglesia se convierta en posea del perdón y de la reconciliación que son dos realidades totalmente fundamentales en la consolidación de la paz. Para esto nosotros nos vamos a valer de los cuatro grandes enfoques que el Santo Padre va a tener en la vida, la reconciliación, la vocación y los derechos humanos. La vida, porque la Iglesia siempre ha considerado desde sus orígenes que la vida es un regalo de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. En segundo lugar, Dios, cuando Caín mató a Abel, inmediatamente intervino y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Porque Dios no hizo al hombre para la muerte, Dios no hizo al hombre para la división, Dios no hizo al hombre para la guerra, Dios hizo al hombre para que sea una familia. Entonces, a partir de ese hecho surge la necesidad de hacer una reflexión interesante sobre lo que es el perdón y la reconciliación que crean el equilibrio en la relación humana que pone el uno a mirar al otro como hermano, que impide que miremos al otro como enemigo. En tercer lugar, San Pablo nos dice que cada uno viva de acuerdo a la vocación a la que ha sido llamado. Sí, la vocación a la vida, la vocación a ser hijo de Dios, la vocación a yo hacer, la profesión donde yo me realizo, pero realizándome yo realizo el mundo, construyo la sociedad y aporto al desarrollo. En tercer lugar, está la vocación a la vida, la vocación a la familia, la vocación sacerdotal, religiosa o a los distintos frentes que la vida nos plantea. En cuarto lugar, está el tema de los derechos humanos. Si el hombre es criatura de Dios, si la mujer es criatura de Dios, tiene unos derechos inviolables, inviolables. Desde los orígenes la iglesia ha trabajado por el cuidado de la persona humana. Tenemos a lo largo de la historia ejemplos suficientes y puntualmente tenemos nosotros el ejemplo de San Pedro Claver. Se ubica en el puerto de Cartagena a recibir los esclavos que venían casi que moribundos, malolientes, maltratados, para sanar sus heridas, para restituirles la dignidad, para ofrecerles el afecto de hermano y para hacerlos sentir que la familia de la raza que seamos o la persona humana de la raza que sea, todos somos de la misma familia. Entonces, esos cuatro temas son cuatro filones que el Papa nos va a abordar de una manera abierta y que nos van a dar a nosotros insumos para ir haciendo la reflexión a lo largo de nuestra Semana por la Paz. Ya del 11 al 16 entramos nosotros al trabajo de la Semana por la Paz. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es que nosotros podamos generar formación de la conciencia para el perdón, para la reconciliación y para el cuidado de nuestra casa común que es la tierra. Yo creo que aquí todos nos tenemos que involucrar. Ya hemos sufrido en este año el rigor de la naturaleza. Nos ha enseñado que lo sucedido en Mocoa nos indica que tenemos que querer más la casa común, que tenemos que amar la tierra, que tenemos que cuidar la naturaleza. Ya en esa tarea nos tenemos que involucrar todos. Pero no basta con cuidar la naturaleza, sino que el cuidado de la naturaleza tiene razón de ser cuando yo cuido al otro como a mi hermano, cuando miro al otro como a mi hermano, cuando protejo su vida, que es imagen y se me alcanza de Dios. Esa es la dinámica que nos va a meter en la Semana por la Paz. El perdón que hace el corazón sensible, noble, para que nosotros podamos convivir como hermanos. No podemos hacer el corazón un bolsillo de amarguras, un bolsillo de resentimientos, un almacenamiento de malos recuerdos. No, el corazón es lo más sano que nosotros podemos tener para poder garantizar la interrelación con el otro, la construcción de la familia y la consolidación de la sociedad. Solo así podemos trabajar en función de la paz. ¡Gracias!